Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En la madrugada, elementos de la PGR efectuaron un operativo sorpresa en la colonia Morelos de la Ciudad de México. Los agentes catearon tres locales de la Plaza Comercial Cristal, ubicada en la esquina de Eje 1 Norte y la calle de Florida. Durante la acción no hubo ningún detenido, solo se decomisaron dos bolsas con películas y discos pirata, así como un quemador para hacer estas falsificaciones. ¡Gracias!